El Consejo del Poder Judicial en sus dos años de funcionamiento ha recibido 117 denuncias de las cuales 70 fueron archivadas de forma definitiva, 22 apoderadas al Departamento de Inspectoría, 4 remitidas a la Unidad de Seguimiento, 6 a Auditoría y 15 a la Comisión Disciplinaria. Otra de las medidas adoptadas por el organismo judicial es la suspensión de seis jueces. En el 2012 se realizaron 12 procesos disciplinarios de los cuales cuatro fueron desvinculados, seis descargados, uno suspendido por 30 días y otro caso está en proceso. Los datos fueron dados a conocer durante una misa en ocasión del cumplimiento de los dos años de la creación del Consejo del Poder Judicial celebrada en la Iglesia La Paz.